Somos los que aportamos a la consecución de los objetivos del resto de los áreas. Lo que hemos hecho en este tiempo es, primero, trabajar en el saneamiento de la deuda, que es lo que explicaba recién el Intendente. Creo que es un hecho muy importante que estemos cumpliendo en el municipio, que esté generando nueva confianza en los proveedores, en nuestros acreedores, que le estamos pagando la deuda de ejercicios anteriores, estamos cumpliendo con los pagos actuales. Entonces, no haya más de 30 a 45 días, que es un plazo suficientemente corto para lo que se venía manejando, que eran 8 o 9 meses. También es importante que hoy, 31, ya están depositados los sueldos en las cuentas de los agentes municipales. En estos 4 meses que estamos de gestión, se han depositado al día todos los sueldos. Tanto del personal contratado, planta permanente, que han cobrado hoy por caja automático, como con los aumentos comprometidos, que ha acumulado, vamos a llegar el mes que viene al 29%. Entonces, eso es importante. Se ha pagado la ayuda escolar también. O sea, estamos cumpliendo con todas las obligaciones, con los empleados, con los contribuyentes, con los proveedores y con los acreedores. Creo que eso es fundamental. También seguimos optimizando los recursos, achicando gastos, como ya habíamos informado en otros momentos. Seguimos invirtiendo en la compra de insumos y en la compra de equipamiento para las diferentes áreas. En este caso, ya se están adquiriendo las tres fotocopiadoras que vienen a reemplazar. Aquellas que habíamos mencionado, que habían sido devueltas por los contratos cancelados. También, bueno, asistiendo a las diferentes áreas en las compras de todos los insumos básicos que necesitan. Y lo más importante es que hoy se adquirió la mini pala cargadora, que eso era fundamental. Es una de las herramientas que se necesita para el desarrollo urbano, que es una prioridad que se tiene hoy por hoy. Ya está la factura, el lunes, martes ya estaría la entrega, con todos los servicios técnicos que le tienen que hacer previamente para ponerla en funcionamiento. También, el tema, hemos ampliado el horario de atención en el área de economía. Como ustedes habrán visto, estamos atendiendo turno tarde. Se está trabajando en la atención a proveedores fuera del horario habitual, que es después de la una de la tarde. Esto ha sido para favorecer a los proveedores que no tengan que cerrar sus comercios para venir corriendo a pagar sus deudas o a cobrar sus acreencias. Entonces, hemos flexibilizado el horario. Se ha incrementado la cantidad de personas que atienden al público. Entonces, también para darles un mayor servicio de mayor calidad. También estamos reunidos constantemente con diferentes instituciones del medio. Así como explicó recién el Intendente, hemos trabajado con el Centro Comercial, el tema del PROMIC. Y también con el área de desarrollo productivo del municipio. Porque los objetivos que tiene este programa, además de generar un desarrollo social y contribuir a capacitación de la mano de obra, también tiene que ver con generar un ordenamiento, una normalización de la situación de los comerciantes industriales de la ciudad. Entonces, en este aspecto, que es del área productiva, estamos trabajando con lo que es la Oficina de Industria y Comercio, generando, digamos, un plan de normalización de los comerciantes, que incluye normalización de las habilitaciones, que muchos comercios estaban inscritos pero no estaban habilitados, que eso es algo muy importante. Y otros que tenían una habilitación precaria y ahora nosotros queremos llevarlos a cumplimentar con todas las normas para que tengan su habilitación definitiva. Y comiencen a tributar como corresponde al municipio. Se han hecho inclusive inscripciones en forma retroactiva, por comercios que habían estado funcionando durante años y no estaban registrados. Nosotros lo hemos registrado en forma retroactiva. Y hemos generado planes de pago para cancelación de las deudas que se han generado de todos estos años que no han estado inscritos, como una forma de normalización. También es importante que estamos contando ya con un solo sistema contable, que en los primeros días genera un poquito de demora en el tema del cobro de los pagos, de las acreencias que habíamos visto con los impuestos, se atrasó el cobro de la primera y segunda cuota y la cuota única, porque estábamos en la transición de normalizar y unificar los sistemas que había. Se dio de baja el sistema contratado y quedamos con el sistema que siempre tuvo la municipalidad. O sea, hoy por hoy tenemos un solo sistema contable que integra toda la información y que hoy está sacando ya todos los cedulones para el pago de los tributos. En este caso también hemos sacado por decreto una prórroga de los vencimientos de la cuota 1 a la cuota 4 de lo que es automotores y también inmuebles y un aprocho hasta el 30 de abril de la cuota única, con el descuento del 30% del pago de contado. Entonces esto también es importante para aquellos que todavía no se han puesto al día y que aprovechen hasta el 30 de abril. También es importante que estamos, además de hacer el saneamiento, estamos trabajando en diferentes proyectos para aportar inversiones. Como dice el Intendente Reyes, se está invirtiendo en turismo, en salud, en empleo, en este plan del PROMIC, y también en lo que es desarrollo productivo. Entonces hemos comenzado un proceso no solamente de contención del gasto y de cumplimiento de las deudas, sino también de inversiones que van a generar desarrollo a futuro. Eso es lo más importante que tenemos de esta secretaria.